Bienvenidos de nuevo a Pelis en Minutos. Hoy les mostraré un thriller psicológico de 1999, titulado El talentoso señor Ripley. Cuidado con los spoilers. Tom Ripley es un joven que lucha por ganarse la vida en el Nueva York de finales de los años 50, utilizando sus talentos, la falsificación, la mentira y la suplantación de identidad. Un día, mientras trabaja como asistente de baño en un lujoso hotel de Manhattan, conoce a un graduado de Princeton, quien lo soborna para trabajar en una fiesta de exalumnos tocando el piano, porque el tipo se acaba de romper la mano y no puede tocar. Ripley acepta. Luego, en el cóctel, Ripley está tocando el piano con una chica, cuando un hombre rico de negocios llamado Herbert Greenleaf llega y se acerca a Ripley. Es el padre de Dickie Greenleaf. Se presenta con Ripley y mira su chaqueta. Se da cuenta de que lleva una chaqueta con una insignia que representa a la Universidad de Princeton, la misma a la que va Dickie. Le pregunta si conoce a Dickie y Ripley responde que sí, y el señor Greenleaf le cree por la chaqueta. Después de esta pequeña presentación, ambos salen a pasear y el señor Greenleaf le dice a Ripley que se reúna con él en sus muelles al día siguiente. Ripley va y devuelve la chaqueta prestada, revelando que ha mentido al señor Greenleaf y que no sabe nada de su hijo Dickie y tampoco va a Princeton. Al día siguiente, se encuentra con el señor Greenleaf en sus muelles. La vida personal de Ripley se revela pronto después de la fiesta. Vive en un pequeño departamento de dos habitaciones, en una zona deteriorada de la ciudad. Se desconoce su ciudad natal y sus orígenes. Se da a entender que varios años antes, Ripley salió del clóset como homosexual ante sus padres, que reaccionaron echándolo de su casa y cortando lazos con él. Ahora solo, Ripley lucha por ganarse la vida sin el apoyo de su familia y busca a su único y verdadero amor, como salida a su soledad. En los muelles, el señor Greenleaf le habla un poco de Dickie. Le dice que Dickie es muy mimado y que actualmente se encuentra en Italia. Dickie odiaba a su padre y por eso se alejó y se fue a Italia, para vivir sin su padre. El señor Greenleaf hace una propuesta, le dice que quiere que Ripley vaya a Italia y convenza a Dickie para que vuelva a los Estados Unidos. También le ofrece mucho dinero si trae a su hijo de vuelta. Después de escuchar esto, Tom acepta inmediatamente esta propuesta, aunque no sabe nada de Dickie. No sabe cómo es o cómo se comporta, pero aún así acepta la propuesta por el dinero. Al día siguiente, parte hacia Italia. Durante su viaje, conoce a una joven y rica heredera de la industria textil llamada Meredith Loeb. Durante su breve conversación, finge impulsivamente ser Dickie. Cuando ella le pregunta su nombre, no lo piensa dos veces y se presenta como Dickie Greenleaf. La familia Greenleaf era bastante famosa por su riqueza, por lo que Ripley se hace pasar por Dickie. Piensa que es mejor ser un falso alguien que un verdadero don nadie. Poco después de su llegada a Italia, Ripley comienza a espiar a Dickie. Lo observa a través de un telescopio y descubre que le gusta ir a la playa con su prometida. Averigua todo lo que puede sobre Dickie desde una distancia segura, antes de encontrarse con él en persona. Un día, Ripley decide ir a la playa y finalmente encontrarse con él. Ripley va a la playa y finge un encuentro con Dickie y su prometida, Marge Serwood. Intenta convencer a Dickie de que los dos se conocieron en Princeton. Ripley es un buen mentiroso y trata de convencerle de que ambos solían ir a la universidad juntos. Tras una breve conversación, Dickie le cree a Ripley y piensa que debe haberlo olvidado. Y como Dickie cree su mentira, Ripley entra en su vida. Ripley se convierte en amigo de Dickie a través de su forma de expresarse, sin revelar nunca sus verdaderas intenciones. Después de hacerse buenos amigos, Dickie le invita a mudarse con él y Marge, a lo que él instantáneamente acepta. Salen a los clubes y de fiesta. Por la noche, van al karaoke e incluso van al barco de Dickie para divertirse. Un día, Ripley descubre que Dickie tiene una amante. Especula que el hecho de que Dickie esté con esa mujer significa que es desleal y que está engañando a su prometida Marge. Decide que puede atrapar aún más a Dickie revelando la verdad. Así, más tarde visita a Dickie y le revela que su padre pagó para que viajara a Europa y le convenciera de que volviera a casa. Esta revelación enfurece a Dickie, declina la invitación y sugiere a Ripley que regrese a Estados Unidos e informe a su padre de que no tiene intención de volver nunca. Los dos urden un plan para que Ripley consiga más dinero de Herbert Greenleaf, enviando regularmente cartas, sugiriendo que Dickie está dudando y que es probable que regrese a América, si Ripley puede permanecer en Italia y seguir presionando. Lo que significa que Ripley sabía que Dickie estafaría a su padre con Ripley y por eso le dijo la verdad. Ripley ve la firma de Dickie y la recuerda en su mente para poder utilizarla en el futuro. Además de mentir, Ripley también podía imitar voces, gestos y copiar la firma de otras personas. Ambos deciden que van a viajar a Roma. Al día siguiente, en Roma, Ripley conoce al amigo de Dickie, Freddy Miles, quien trata a Ripley con un desprecio poco disimulado. Dickie pasa más tiempo con Freddy y le da menos importancia a Ripley, lo que obviamente no le gusta a Ripley. Dickie decide que pasará tiempo con Freddy y le dice a Ripley que vaya a explorar Roma en un taxi. También le dice a Ripley que se reúna con él en el tren a Italia durante la noche. Más tarde, Ripley espera a Dickie en el tren que debía llevarlos de vuelta a Italia. Sin embargo, Dickie no aparece y vuelve a Italia solo. Cuando regresa, se encuentra solo en la casa, por lo que decide aprovechar esta oportunidad y comienza a hacerse pasar por él usando su ropa y sus zapatos. Mientras Ripley está haciendo todo esto, es sorprendido en el acto por Dickie. Dickie entra y le dice a Ripley que ha venido con Freddy en su coche. Ripley se siente muy avergonzado después que su verdadera naturaleza es revelada. A Dickie no le molesta, pero sigue sospechando de Ripley. Freddy se burla del comportamiento de Ripley. Más tarde, una chica local, a la que Dickie había embarazado, se ahoga después de que él se niega a ayudarla económicamente. Esto envía a Dickie en una espiral descendente. Empieza a cansarse de Ripley, presintiendo su constante presencia y dependencia asfixiante. Los propios sentimientos de Ripley se complican, por su deseo de mantener el ostentoso estilo de vida que Dickie le ha proporcionado y su creciente obsesión sexual con su nuevo amigo. Como gesto de buena voluntad, antes de que Ripley regrese a América, Dickie invita a Ripley a navegar con él a San Remo, donde Dickie está buscando una nueva casa. Mientras está en el mar, Ripley sugiere regresar a Italia al año siguiente y ambos se conviertan en compañeros de casa. Dickie desestima el plan de Ripley, le informa de que tiene intención de casarse con March y admite que se ha cansado de Ripley. Molesto por esta noticia, Ripley se enfrenta a Dickie por su comportamiento y arremete con rabia, golpeando repetidamente a Dickie con un remo, matándolo. Ripley sujeta el cadáver de Dickie, mientras el barco se dirige lentamente hacia la orilla. Para ocultar el asesinato, Ripley hunde el barco, con el cuerpo de Dickie a bordo y nada hasta la orilla. Cuando el conserje del hotel le confunde con Dickie, Ripley se da cuenta que puede asumir la identidad de Dickie. Falsifica la firma de Dickie, modifica su pasaporte y comienza a vivir del fondo fiduciario de Dickie. Utiliza la máquina de escribir de Dickie para comunicarse con March, haciéndole creer que Dickie la ha abandonado y que ha decidido quedarse en Roma. Se registra en dos hoteles distintos, como el mismo y como Dickie, pasando mensajes a través del personal del hotel para crear la ilusión de que Dickie sigue vivo. Su situación se complica con la reaparición de Meredith, que sigue creyendo que es Dickie. Ripley alquila un amplio departamento y pasa una Navidad solitaria, comprando costosos regalos para sí mismo. Freddy sigue el rastro de Ripley hasta su departamento en Roma, a través de la oficina de American Express, esperando encontrar a Dickie. Freddy inmediatamente sospecha de Ripley, ya que el departamento no está amueblado al estilo de Dickie, mientras que Ripley parece haber adoptado el peinado y los gestos de Dickie. Al salir, Freddy se encuentra con la casera del edificio, quien le comenta la música de piano que emana frecuentemente del departamento. Freddy sabe que Dickie no toca el piano y regresa para confrontar a Ripley, que ataca a Freddy, golpeándolo en la cabeza con una pesada estatua, asesinándolo. Ripley lleva el pesado cuerpo al coche de Freddy, conduce hasta el bosque, abandonando el vehículo y dejando el cadáver de Freddy tirado al lado del arroyo, donde pronto es descubierto. La existencia de Ripley se convierte entonces en un complejo juego con la policía italiana y los amigos de Dickie. Ripley elude su inminente captura y se libra falsificando una nota de muerte, dirigida a Ripley, en nombre de Dickie. Luego se traslada a Venecia y alquila un departamento con su nombre real, aunque el padre de Dickie confía en él. Ripley se inquieta cuando el señor Greenleaf contrata al detective privado estadounidense, Alvin McCarrón, para que investigue la desaparición de Dickie. March sospecha de Ripley en la muerte de Dickie y lo confronta, después de encontrar los anillos de Dickie en el baño de Ripley. Ripley parece dispuesto a asesinar a March, pero es interrumpido cuando Peter Smith Kinsley, un amigo común, entra en el departamento con una llave que Ripley le había dado. En el clímax, March, el padre de Dickie y McCarrón se enfrentan a Ripley en su departamento de Venecia, pero la suerte parece quedarse con Ripley. McCarrón, después de descubrir ciertos detalles sórdidos sobre el pasado de Dickie, revela a Ripley que el señor Greenleaf ha solicitado que se abandone la investigación. McCarrón no compartirá sus revelaciones con la policía italiana y le pide a Ripley que prometa hacer lo mismo. A cambio de su franqueza y de las implicaciones hechas en la nota de Dickie, Gilbert Greenleaf pretende transferir a Ripley una parte sustancial de los ingresos del fondo fiduciario de Dickie. March está consternada por la resolución y acusa airadamente a Ripley de estar involucrado en la desaparición de Dickie. Antes de que Greenleaf y McCarrón la arrastren, alienada por ellos y por Ripley, March se marcha para volver a Estados Unidos. Ahora los amantes Ripley y Peter se van juntos de crucero, sólo para descubrir que Meredith también está a bordo. Ripley se da cuenta de que no puede evitar que Peter se comunique con Meredith y descubra que se ha hecho pasar por Dickie. Peter y Meredith se conocen y seguramente se encontrarán en algún momento del viaje. Él no puede resolver este dilema asesinando a Meredith porque está acompañada por su familia. Ripley entra en la habitación de Peter y sugiere que ambos permanezcan bajo cubierta mientras dure el crucero, pero rápidamente descarta esta idea ya que no puede ofrecer a Peter una razón legítima para hacerlo. Ripley solloza mientras estrangula a Peter hasta la muerte y arroja su cuerpo por la borda, luego regresa a su propio camarote, donde se sienta solo. Aunque Tom Ripley sabe que se ha salido con la suya por sus crímenes y que nunca será llevado ante la justicia, se ha resignado lamentablemente a una vida solitaria, sin amor ni aceptación. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más vídeos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.